Hey baby, nosotros vinimos a defenderla, al que es la maravilla, y yo, yo soy el tsunami. No me la tilden de interesada, no, que ella solo va a asegurar su futuro, su futuro. No me la miren más, que ella solo va a asegurar su futuro, su futuro. No me la miren más, que ella solo va a asegurar su futuro, su futuro. No me la miren más, que ella solo va a asegurar su futuro, su futuro. No me la miren más, que ella solo va a asegurar su futuro, su futuro. No me la miren más, que ella solo va a asegurar su futuro, su futuro. No me la miren más, que ella solo va a asegurar su futuro, su futuro. No me la miren más, que ella solo va a asegurar su futuro. No me la miren más, que ella solo va a asegurar su futuro. Gecko Music, mi compañía. Gecko Music, mi compañía. Gecko Music, mi compañía. Gecko Music, mi compañía.